¿Qué es la economía informal? De nuestra vida laboral útil, un sistema de pensiones que finalmente funcione. Solo una cifra, solo el 60% de los limeños, el 60% de los limeños, para hablar solo de la capital, no recibe una pensión ni cotiza para ello. Cifras verdaderamente preocupantes pensando a futuro. ¿Qué va a hacer cuando ya no podamos trabajar y deberíamos recibir de lo que hemos acumulado una pensión para nuestros últimos años de vida? Estamos con Jorge Guillén, que es profesor de San para hablar justamente de ese tema. Jorge, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Bueno, es difícil, creo yo, la compatibilidad entre una economía informal y pensar en formalidades como el cotizar para una pensión y pensar en una pensión de jubilación. Es como que se contraponen a sí mismas. Sí, y ahí mismo uno puede observar que en esa economía informal hay una falta de cultura de ahorro en general previsional. Claro, que parte de la informalidad también. Nuestro mercado laboral, que le llaman en la literatura rígido, con sobrecostos laborales, con visitas inopinadas de Sunafil, no incentivan a la formalización y es un arrastre, un efecto dominó hacia muchos aspectos, cobertura en salud y cobertura en la parte pensionaria. Y la idiosincrasia nuestra es, en los segmentos más bajos, en casi la mayoría, todavía eso es a futuro, porque nosotros somos cortoplacistas. Entonces, no somos proactivos, no pensamos en el largo plazo, sino en apagar incendios. Ya cuando llegue, quizás quiero mi dinero cuando ahora estoy vivo, estoy joven, voy a disfrutar de la vida. Ya cuando esté mayor no voy a disfrutar de nada, voy a estar en estado vegetativo, y entonces no se preocupan por ese momento. Y el que tiene que arrastrar, como tú mencionas, ese 60% en el Sistema Nacional de Pensiones, o 40% en el Sistema Privado de Pensiones que no tiene pensión, o que no tiene una pensión digna, va a arrastrar a los familiares. O va a tener que trabajar en algún cachuelo, o en alguna actividad hasta donde pueda. De subsistencia. Hasta donde pueda, porque no pensamos muchas veces en el futuro. En diferentes regiones, ¿no? Pensamos más en algo muy superficial, o algo de corto plazo, el cumpleaños, el quinceañero, el viaje, y el mundial, y después ya vienen los problemas de sostenibilidad, ¿no? ¿Tú crees que tiene que ser obligatorio? O sea, la obligatoriedad, sin obligatoriedad, ¿no se logra esta rigurosidad en los aportes? Hay una, sí, para mí sí debería ser obligatorio, por la falta de cultura previsional, ¿no? A la OCDE habló hace un par de semanas. A la que aspiramos, además. Pero dijo, claro, justo ahí menciona, ¿no? Dijo, Colombia está por entrar, está antes que nosotros, pero no va a cumplir estos lineamientos pensionarios. Entonces, no necesariamente tenemos que seguir esos lineamientos pensionarios de OCDE, y en mi opinión, esos lineamientos pensionarios de OCDE son un poco para países desarrollados, donde tienes un sistema integrado, donde tienes un Estado sólido, que te puede financiar cualquier déficit y que no cogen de ahí para una carretera, ¿no? Porque en la ONP es un problema de las pensiones muy bajas, está insostenible fiscalmente, y lo que plantean es como un 401k y un social security que tiene Estados Unidos, que también Estados Unidos tiene problema, y también China tiene problema, incluso está pidiendo que tengan tres hijos, cuatro hijos, para poder mantener esa epidemia poblacional. La integración, en mi opinión, no estaría funcionando tal como lo plantea la OCDE, es decir, integrar el sistema nacional con el sistema privado. ¿Con fondos unipersonales o con un fondo común? Porque esa es la gran discusión, ¿no? Eso es lo que no se puede, como lo van a integrar, he tenido un poco de experiencia personal en Estados Unidos, que estuve trabajando unos años, ahí está, es colectivo, y individualizado, ¿no?, que es el 401k, y ninguno está sujeto a impuestos, pero aquí no está muy claro cuánto contribuir aquí, cuánto contribuir en el otro lado, ¿no? En mi opinión, creo que mejor una FP estatal sería mejor, ¿no? Porque algunos hablaban de tener un fondo personal, y si es que finalmente, por la informalidad, los pocos aportes, etc., no se llega a un tope mínimo, el Estado finalmente complete ese monto para, digamos, llegar a un sueldo mínimo, o algo así, ¿no? Claro, sería ahí más que ONP, que es reparto colectivo, sería más como una capitalización individual del sector público, como una FP estatal. Claro. ¿No? Y ahí quizás sí podría ser una opción más sostenible, porque la ONP funciona como una pirámide poblacional perfecta, donde hay muchos jóvenes y pocos mayores, pero ahora ya con la ciencia, ¿no?, hay gente que vive más de 80 años en promedio. No los 110 que dicen las AFP, pero nos estamos acercando. Algunas estadísticas. Esa es la compañía de seguros que hace esos esquemas, porque no quiere desembolsar a la gente que es longeva. Hay casos extremos, por ejemplo, justo traigo un tuit de un conocido periodista, Marcelino Abad, natural de Chacya, el hombre más longevo del Perú, Huánuco, 119 años. Claro, es de la área rural, ¿no? Sí. No tiene mucho que ver con el sistema, pero... La ONP y el sistema privado plantean 110, otros países 115, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque no ve que no necesariamente todos llegan hasta ahí. Pero es la compañía de seguros que te da una renta vitalicia y no quiere sacar de su bolsillo para aquellos casos sui generis extremos, como este señor de Huánuco, ¿no? Entonces hace una proyección más allá del... Más allá. Por ejemplo, a la viuda le da menos en la compañía de seguros como pensión. ¿Por qué? Porque la mujer es más longeva. Entonces juega con las probabilidades siempre. Es ganador. Siempre va a ser ganador en la compañía de seguros en el juego de probabilidades. ¿Tú crees que, tal cual está concebida, el sistema AFP finalmente fracasó? ¿Hay que reeditarlo? ¿Hay que repensarlo? Por ejemplo, yo creo que... Bueno, OCDE está planteando un... No está muy claro un poco cómo lo planteas ahora que estamos masticándolo. Un sistema AFP estatal podría generar más competencia y como el sector público no tiene esa opción de ganancias extraordinarias como el sector privado, sino es un rol subsidiario, el Estado no tiene que tener ese rol de ganancias, podría competir y dar comisiones más atractivas, porque esa es la crítica principal que se le hace. La cosa es que después no vaya a venir un aventurero, un populista y meta mano de esos fondos, no los deje sin pensión a los... La Constitución, hasta ahorita la Constitución lo prohíbe, si no sería inconstitucional. Y esa Constitución que la quieren cambiar la gente de izquierda y algunos ahí, porque estuvo hecha para una economía de mercado por Boloña, cuando Boloña era director de una AFP, para tratar de proteger los fondos de algún presidente velasquista. Bueno, es que es real, al Ips, al Instituto de Seguridad Social, hoy en salud, cuántas veces le metieron la mano, lo desfalcaron, porque teóricamente... ...de afiliados debería ser un seguro que funcionara a la perfección, pero nunca lo ha sido porque siempre le han metido mano a los fondos. Claro, con la ONP también es así, pasa para un fondo consolidado de reserva y no lo vemos. Una capitalización individual, pública, privada sería mucho mejor, ¿no? ¿Por qué camino ir? Yo creo que, por ejemplo, Chile no tiene ONPs. Este... va... intenta, está pensando poner una AFP estatal, que pueda competir con las privadas por igual, ¿no? Y... plantear un esquema como OCDE, tipo Estados Unidos, Europa, no es... Pero Chile tiene AFP y tiene caja de compensaciones también, ¿verdad? Sí. Es otro... otro sistema. Y cada empresa privada también puede tener la SUB, pero eso ya es algo particular, ¿no? Lo que pasa es que nuestros países, a diferencia de los desarrollados, los desarrollados tienen un... en su endeudamiento, si no tienen dinero, hay una insostenibilidad fiscal, se endeudan con deuda interna, con los empresarios locales americanos, Donald Trump o sus amigos, y manipulan la tasa de interés. Nosotros nos endeudamos hacia afuera, con una tasa de interés externa, que en los 70 ya nos pasó la factura, y Alan García en el primer gobierno dijo, pues, que yo no pago deuda, ¿no? Pago 10% de las exportaciones y no pago deuda, y nos declararon inelegible, ¿no? Estamos muy vulnerables, ¿no? Entonces no nos conviene un esquema de ONP porque sería un problema fiscal muy grave, ¿no? Pero hay que corregir el tema de la informalidad, pues, ¿no? Porque cualquier sistema está basado en que tú aportes, bueno, 35, 40 años ininterrumpidos, y que al final de esa etapa tengas un fondo del cual respaldarte, ¿no? Pero si tus aportes sumados no van más allá de una década, no va a haber fondo que lo resista, ¿no? Claro, la informalidad es un esquema, digamos, que tiene otras aristas por el Estado. Pepe Kale quería bajar un poco los impuestos para ampliar la base y por ahí formalizar, pero tuvo un poco de miedo porque podía ser un arma de doble filo, no podía ser de que teníamos problemas fiscales, no se traslade, y no pase nada, ¿no? El Banco Mundial habla de costo-beneficio. Yo soy formal porque pago impuestos, es mi costo, pero recibo algo. Pero claro, ¿qué recibes por eso? No recibimos ni colegios, ni infraestructura. En Estados Unidos, en Europa, los impuestos son bastante altos, pero tú ya no piensas en educación, en salud, porque eso te lo da el Estado a cambio de esa matrícula que has hecho. Y de buen nivel. Claro, pero si voy a pagar y no voy a recibir nada a cambio. Sobre todo Canadá y los nórdicos, ¿no? Es el sistema perfecto, es el sistema social demócrata perfecto, ¿no? Pero ahí Estados Unidos también tiene un problemita ahí con la parte de impuestos, pero sobre todo en Social Security, Obama Care, ¿no? Canadá quizás no, pero ahí da gusto pagar, pagan hasta el 50% en impuestos, pero da gusto, ¿no? Claro. Tienes carreteras de primer nivel, ya no tienes que hacer pico y placa, sacas tu carro cuando quieras, tienes transporte base en metro, todo. Tus hijos estudian gratis en un nuevo nivel. Hay seguridad ciudadana, hay cámaras por todos lados. Claro, o sea, el Estado te repone lo que tú te estás... Y da gusto pagar, ser formal y pagar impuestos. Si no, mejor uno obtiene más efectivo y tratas de evadir, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Es un costo-beneficio, ¿no? Que lo ve el Banco Mundial de esa manera. ¿Ves que se haya trazado algún camino interesante para la solución de este tema pensionario o no? Lo que pasa es que se plantean muchos parches, muchas ideas, la del 95.5, ¿no? Que se planteó, que en realidad es un panadol, no se arregla el problema de fondo, ¿no? Yo creo que se tratan de llover muchas ideas, pero aquí no se está atacando el problema de raíz, ¿no? Digamos la infección, ¿no? Si no, se está dando alivio, pastillas para aliviar. ¿Por dónde diría esto? Exacto. Yo creo que va más por el lado de una AFP estatal que compita con las privadas y también tratar de buscar mejoras en el portafolio de las AFPs, ¿no? Este, reforma del mercado de capitales, porque se cae, viene la guerra comercial, caen los metales, cae la bolsa, sube el dólar, ¿no? Y tenemos, por un punto que se caiga la bolsa, se cae 10% nuestro futuro sueldo de jubilación, que es la tasa de reemplazo que le llaman, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí que es el problema de fondo, que es lo que la gente se siente descontente. La gente quiere una jubilación que sea fruto de su esfuerzo y que no está pagando de más, de encomisiones, ¿no? Y, este, pero no se está llegando a ese esquema. Bueno, es una tarea pendiente. Muchas gracias, Jorge Morar está aquí. Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro bloque económico. Gracias.